En este video veremos, como Nayeli está en un en vivo, y la mayoría de comentarios son referente a Nano y a Henry, por lo que Nayeli al ver tanta insistencia en el tema, se toma el tiempo para aclarar su situación sentimental, aclarando como primer punto, que con Nano nunca tuvo nada, solo una relación de trabajo, asimismo en un comentario que se mira que Nayeli lo lee muy detalladamente, le están contando a Nayeli, que le habían contado a Nano que ella andaba de novia con Henry, para ver la reacción de Nano, según se lee en el comentario a Nano le cambió la cara y decía que siempre le desea lo mejor a Nayeli. Para mí que yo nací en pata de solo, saludito de dios. ¡Gracias! 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 No. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo ni a Henry, ni a Nano, ni a nadie, o sea, siempre molestan, como no entiendo por qué, pero no nada que ver. Así que las cosas no nacen, ni se quiere ser un... Es que miren, yo no soy enemiga de nadie ayer, pues sí dijeron eso, porque no sé. Pero igual no pasa nada. Me encanta a Sanayel y dicen gracias. ¡Suscríbete al canal! Como siempre están preguntando, que Nano es esto, que Nano es lo otro y cosas así, entonces, por eso estoy aclarando que Nano no es mi novio, ni Henry, ni nadie. Así que ya, aclarado. Eso era lo que yo decía. Eso era lo que yo decía, a lo que yo me refería. Tan bella, dicen, gracias. Dice... Hola, niña hermosa, hola. Besos. ¿Qué? ¿Nayel y nos casamos? No. Estamos bien así, solterosqui. No sé por qué no me sale. Vaya ya le voy a hablar a Don Robert Y le voy a mandar el número Si es que me contesta hoy Ahí estamos Dice Si Y no pasa nada De mi parte todo normal Porque yo y Nano Fuimos nada Y solamente en el canal Solamente hicimos show Y eso fue todo O sea nunca hicimos nada más Nunca fuimos nada más Así que ya aclarado Hoy sí Ya No sé yo creo que la DC ya se desconectó porque nunca me apareció ni tampoco la pude buscar ni nada por el estilo No No, nadie es mucho para nadie, ni nadie es menos para nadie, o sea, no, las cosas no son así tampoco, ¿por qué? 1, 2, 3, saluditos, bendiciones. 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Sí, así es, nina. Es que nadie me ha dicho que no puedo leer, simplemente que sí, no estoy leyendo, pero... Es que no estoy pidiendo regalos tampoco, pero solamente estoy aclarando las cosas. Porque yo estoy en vivo y en la comida, nadie el inano aquí, nadie el inano aquí, porque yo nada que ver. Y aquí estoy yo. Con mi vida, pero... ¿Es un argumento o solo un principio de eso? No quiero ser parte de eso. ¿Puedo solo tener espacio? No tengo el corazón para esto. Nadie yo, saludos. Mi taglas está en vivo, pero me voy a ver quién está conectada a mi taglas Porque ya ha rato quería hacer batalla con ella Y rato sale conectada con alguien, no sé Nada, tranquilo Si el video les gustó regálame un like y comenta Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video